Si queremos hacer que nuestro teléfono sea más rápido debemos activar la función aumentar velocidad así que ingresamos aquí por la aplicación de seguridad y vamos aquí en la tuerquita arriba donde dice la tuerquita de configuración y luego aquí está la opción que se llama aumento de velocidad que debemos configurar aquí puedes bloquear aplicaciones que generalmente no utilizamos o que vienen preinstaladas y que no podemos desinstalar porque esas aplicaciones también se activan en segundo plano y luego aquí donde dice limpiar el caché cuando el dispositivo esté bloqueado aquí le vamos a dar en 30 minutos o en 10 minutos en 1 minuto y 5 minutos sería muy constante e innecesario pero de esta forma hacemos que cuando nosotros bloqueemos el teléfono y no lo estemos utilizando si lo dejamos bloqueado por 10 minutos el automáticamente hará una limpieza de caché y eso hará que nuestro teléfono sea mucho más rápido